Convocada por la Comisión Nacional del Deporte y la Estrategia, Delegación y Municipio Activo, el evento denominado El Reto, el cual será llevado en siete municipios estratégicamente ya seleccionados dentro de los procesos y estrategias de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, así como la Comisión del Deporte a nivel nacional. Cabe señalar que esta estrategia viene para bien tratar de fomentar la actividad física dentro de los diferentes niveles sociales que manifiesta nuestra comunidad. Y en ese caso es ahorita Hermosillo quien manifiesta ser la sede de uno de ellos, donde nos acompaña Candelario Enríquez, coordinador de Municipio Activo en la carretera Hermosillo, Juan Pedro Torredo, coordinador de los programas federales de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, y Benjamín Valdez, que es el coordinador de Municipio Activo en el Estado de Sonora. Cabe señalar que estos eventos, eventos masivos, son propios ya y costumbre del Estado de Sonora en materia de participación nacional. En el último año, Sonora tuvo una participación aproximada de un millón de personas en el tema propio de eventos masivos. Estamos queriendo crecer en los números, ya que de alguna manera eso es lo que provoca y promueve los beneficios propios de los programas en el tema de masividad. Y pues con ello, tenemos para bien tratar de fortalecer cada una de las líneas que vienen de los programas federales para la entidad. Pues deseo darle la palabra a Juan Pedro Toledo, que es el coordinador.